El mandatario regional además ratificó su compromiso con las autoridades del Sistema Público de Salud para mejorar las condiciones laborales y efectuar mayores dotaciones que garanticen una atención digna a la población. Insumos, herramientas, equipos, mejoras de la infraestructura y en todo eso frente hemos venido trabajando, enfrentando todas las adversidades, asumiendo todas las dificultades y por supuesto generando soluciones a través de una mejor atención a la población y a nuestros trabajadores y trabajadoras. De todos ustedes, de nosotros y nosotras dependen miles de personas, desde obreros, administrativos, médicos, enfermeros, enfermeras, que permanentemente están en estos espacios sometidos a dificultades, a situaciones de tensión y sin embargo están allí, están allí atendiendo, generando atención para nuestro pueblo. Marcano informó que en lo que va de año se han suministrado 600 colchones clínicos en 10 hospitales y dos seguros sociales para cubrir al máximo la capacidad de pacientes en el Sistema Público de Salud regional. Desde el estado Anzuategui, Ricardo Álvarez Chalón, Globo Visión. Ahora sí nos trasladamos al estado de La Guaira porque allí fueron reactivados cinco quirófanos del hospital José María Vargas. Autorías del centro de salud nos informaron que las intervenciones quirúrgicas se realizan de manera electiva y de acuerdo a la prioridad que tengan los casos. Quien aseguró que a diario se podrán ejecutar más de 10 intervenciones de cirugía general y traumatología. Bueno, el proceso de captación para las intervenciones quirúrgicas en las distintas áreas se está habilitando no solamente a través del correo electrónico que ya está en las redes sociales del hospital y del estado mayor de salud, sino además que se está haciendo a través de las denuncias, los reportes recibidos a través de la VENAPP, la línea 58 del 1x10 del buen gobierno. Decirles que ya llevamos más de un 51% de cumplimiento de estos casos de solicitudes, pero sin embargo hay cirugías de alta complejidad que anteriormente no teníamos cómo desarrollar en el estado y que a través de la incorporación de estos nuevos equipos para estos quirófanos van a poder desarrollarse desde este hospital. Vamos a tener cinco quirófanos disponibles para actividades de electiva, en los cuales los cinco están plenamente equipados con puros equipos nuevos, máquinas de anestesia, monitores, servo cuna, mesa de Ohio, equipamiento completamente nuevo para utilizar en estas intervenciones. Asimismo, la Autoridad Única de Salud aseguró que...